Para darles a conocer, está circulando un video en redes sociales de unos turistas que se trasladaban en el municipio de Jutepec y fueron detenidos al mando único y fueron agredidos, bajados a la fuerza, golpeados y este video ya se hizo viral, ya se difundió a través de las redes sociales. Y para que nos comente esta situación y todo lo que está aconteciendo respecto a esta difusión de este video, la compañera, le doy la más cordial bienvenida. Erika, muy buenas tardes. Buenas tardes Luis Roberto, un saludo al auditorio. Pues efectivamente de darte a conocer que esta mañana el equipo de Metropoli Noticias contactó con las personas que fueron víctimas de una agresión física por parte de elementos de la policía Morelos allá en el municipio de Jutepec. De acuerdo con la información que los jóvenes nos brindaban, pues se revelaron que cerca de las 7 de la tarde, pues se dirigían hacia el municipio de Cuernavaca, donde pues presuntamente dejarían a uno de sus familiares que había asistido a un festival. Bueno, ellos comentaban que venían de Querétaro, en el cual pues fueron interceptados por los elementos de la policía Morelos. Ellos aseguraban que la persona que los detuvo, un oficial presumiblemente en motocicleta, que se identificó como agente estatal de la policía de Morelos. Pues de Jutepec, darte a conocer que estos jóvenes, pues le exigieron al elemento policíaco que les dijera cuál era el motivo por el cual pues los había detenido, ya que viajaban pues en un vehículo con placas del Estado. De Querétaro, mencionarte que al momento de que les solicitaron que les dijera cuál había sido el motivo, pues el oficial la remitió en contra de estos jóvenes, entre ellos pues al que sacó de manera violenta de donde viaja el conductor, pues le agredió, lo sacó de este vehículo. Y posteriormente las cinco personas que viajaban en el automotor fueron presas a disposición de las autoridades correspondientes. Tuvieron que pues pagar la infracción por alterar el orden público, además de que también pagaron el corralón porque el vehículo fue trasladado al municipio de Jutepec. Por comentarte, Luis Roberto, que los jóvenes mencionaron que no interpusieron ninguna denuncia en contra de los elementos policíacos, ya que tuvieron miedo porque iban a pasar de nuevo al municipio de Jutepec, pero pues ya no tenían la confianza para pasar y que no les hicieron nada a los elementos policíacos. Por eso es por eso que no realizaron la denuncia correspondiente mencionarte, que también pues revelan que los elementos policíacos les quitaron la cantidad de cinco mil pesos, tenis y alguna ropa que llevaban en el vehículo. Y pues no denunciaron estos hechos debido al temor que existía porque volverían a pasar por el municipio de Jutepec, pero vemos el video que circula en redes sociales. Gracias por ver el video. Adelante Erika. Efectivamente, ahí en el video pues se observa como el elemento policíaco agrede a esta persona que era pues asignada como chofer, ya que estos jóvenes pues asistieron a un festival allá en el municipio de Jutla. A su regreso pretendían dejar a uno de sus compañeros que en ese momento fueron interceptados por los elementos policíacos. Mencionarte en torno a estos hechos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos dio a conocer que ya fueron identificados los elementos policíacos que fueron los encargados de agredir a estos turistas. Hoy por la mañana contactábamos con esas personas que fueron agredidas, mencionaron que no interpondrían ninguna denuncia en contra de los elementos policíacos por el temor de alguna represalia. Luz Roberto, la información que tengo. ¿Ya están identificados y se espera una probable sanción para estos policías del mando único? Lo que asegura la Comisión Estatal de Seguridad Pública es que ya están identificadas estas personas y que estarían puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Pues ahí está la información, Erika. Muy buenas tardes, muchas gracias por tu información. Ahí tenemos esta información, este video que fue difundido por parte de estos jóvenes a través de las redes sociales. ¿Y qué les decimos? Pues ya hay una mala imagen del Estado de Morelos, de por sí los elementos policíacos y el mando único no tiene una, de alguna manera, una imagen buena en el Estado. Ahora ya trascendió este video a nivel nacional e incluso internacional de cómo son tratados los turistas por parte de elementos del mando único del municipio de Jutepec. Pero esto ya empezó a generar reacciones, reacciones por parte de diversos sectores de la sociedad, entre ellos el Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pues aseguró que así los elementos del mando único deben tratar a los delincuentes, no a los turistas. Vamos a escuchar el punto de vista del litigante, Pedro Martínez Bello. La visión ilegal en contra de cualquier ciudadano morelense que va transitando en las carreteras con su vehículo. Bueno, esto evidentemente es inconstitucional, pero es la manera en que se conduce, ¿no? Me parece que esto habla de la generalidad, de cómo se conduce el mando único hostigando a la ciudadanía y no vemos resultados en términos de delincuencia organizada. Tendría que explicar primero al comisionado qué ha pasado o por qué lo vinculan en diferentes narcomandas con la delincuencia organizada. Y me parece pues que es reprobable la actitud del mando único en torno a cómo se conduce con la ciudadanía morelense. Ese no es el trato que nos merecemos los morelenses, sobre todo la gente que salimos a trabajar muy temprano, que hacemos nuestras actividades profesionales, académicas, laborales. Es completamente violatorio de derechos humanos la manera de cómo nos tratan, cómo se puede apreciar en el video, cómo llega un elemento policial del mando único, sin justificación alguna, abriendo la puerta de la propiedad de una persona, del vehículo de una persona, sin dar ninguna explicación, lo baja de manera despectiva, se conduce con él de manera despectiva, con violencia, utilizando la fuerza excesiva para ello y pues desde luego es reprobable. ¿Pero qué se puede hacer? Porque vemos que estos hechos se siguen suscitando y que el mando único tiene el número uno en quejas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Moreno. Existen los mecanismos legales a través de una denuncia o una queja que pueden ellos presentar, no solamente en la Comisión de Derechos Humanos, sino también en la unidad de asuntos internos que le correspondan. Lo pueden hacer en el municipio de Jutepec o bien en la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la unidad de asuntos internos tiene la obligación de iniciarles el procedimiento a estos elementos policiales que se conducen de esta manera y pueden inhabilitarlos, pueden suspenderlos, pueden separarlos del cargo. Pero hay que presentar la queja en el caso de Derechos Humanos, hay que presentar la denuncia en la unidad de asuntos internos. Existen los mecanismos legales, por supuesto. ¿Vemos que este trato que dieron los policiales es el que debe de dar la policía a Morelos? Porque según esto, Capela les da muchas armas para poder actuar con conciencia con la ciudadanía. ¿Qué pasa? Lo que sí es un hecho es que ese trato no lo merecemos los morelenses. Ese trato se lo debieran de dar a los delincuentes, no a los morelenses. Entonces, repito, yo creo que no se puede hostigar bajo ninguna circunstancia a un par de jóvenes que van circulando en su vehículo. Más allá de que hubieran cometido o no una falta administrativa, que hubieran cometido una infracción de tránsito, más allá de ello, ese no es el trato que le debieran de dar. El foro morelense de abogados que ese trato no sólo los morelenses, no tampoco los turistas, que arriban al estado de Morelos, que como vimos en este video de estos jóvenes, son agredidos por elementos del mando único. Vamos a esperar a ver si la Comisión Estatal de Seguridad Pública y Alberto Capela Ibarra, pues si hay una sanción en contra de estos elementos o sólo se queda en una simple denuncia viral a través de las redes sociales. Y más respecto a este tema, tenemos en la línea telefónica nuestra compañera Estrella Pedrosa, a quien le damos la bienvenida. Estrella, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis Roberto, también al auditorio. Así es, este día los integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, en voz de José Martínez Cruz, pues condenaron este abuso policíaco que fue viralizado y transmitido a través de redes sociales. Esto ocurrido en el municipio de Jutepec, donde unos jóvenes fueron abusados por policías, integrantes de la policía Morelos Cerca de Ti, que violentaron los protocolos de detenciones, de acuerdo a lo que puntualizó el activista. Pero también destacó que es condenable y lamentable que sólo este hecho ha sido motivo de un castigo inmediato por parte del Comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, y que haya dejado pasar castigo y pensión para otros hechos que se han presentado en el estado de Morelos. Y recordó que ha habido asesinatos, como el caso ocurrido, dos casos ocurridos en el municipio de Emiliano Zapata y también en el municipio de Temisco, y así innumerables violaciones que se han documentado a través de los medios de comunicación, donde incluso se ha perdido la vida. También recordemos que los eventos policíacos están agredidos a periodistas, afectando la libertad de expresión. Y bueno, esto, para Capella, como no fue visibilizado, como no fue exhibido, pues no era motivo de una sanción. Y bueno, en este sentido, también el activista alerta con este doble discurso que transmite la Comisión de Seguridad Pública, en el sentido de que, bueno, por un lado, castiga un hecho que es documentado a través de video y, bueno, deja abierta la posibilidad para que el resto de la ciudadanía, pues, empieza a tratar de denunciar y documentar este tipo de hechos, pero advierte que es un arma de doble silo, porque, pues, hemos visto lo que ocurre con la gente que intenta documentar, que en cuanto es captada por los policías, pues, es agredida, y en algunos casos, pues, se les estincan responsabilidades que no han cometido. Y bueno, también puntualizo que en este caso, en el municipio de Jutepec, se levantaron varios derechos porque, además de que los jóvenes fueron detenidos sin un motivo de por medio, pues, se les, como no encontraron un asunto para hacerlos responsables, únicamente los remitieron por alterar el orden público, lo que configura, pues, que los policías, pues, tienen siempre el azarte por el mango y tienen la libertad de, si se les ocurre, inventarte cualquier cosa para poder detenerte, someterte y realizar una sanción que, al final del día, pues, afecta a la economía de los ciudadanos. Pide el activista que la ciudadanía, pues, sea cautelosa con este tipo de hechos que sí, evidentemente, se empiece a documentar y a denunciar, pero que se haga de manera muy cuidadosa para no exponerse de más. Este es el reporte. Muchas gracias, Estrella, por tu reporte. Esta denuncia que está haciendo a través de las redes sociales sobre esta discriminación, abuso de autoridad que se está dando a través de los policías del municipio de Jutepec. Vamos a escuchar algún inserto. La voz de José Martínez Cruz. Vamos, vamos, vamos con él. Que son delincuentes, ¿no? Sí, 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 pude observar el video que subieron en redes sociales estos jóvenes que, por cierto, venían de otro estado de la República como turistas y ellos denuncian que fueron detenidos, y lo muestra el video, arbitrariamente por elementos policíacos, que, evidentemente, no tienen una autorización para detener de manera arbitrária a nadie, deben permitir el libre tránsito, deben tener, en todo caso, alguna investigación, que hacen una orden de investigación para poder detener a alguien de su vehículo. Y en ese sentido, es un abuso, sobre todo que después de ahí los golpearon y los sacaron y se los llevaron rumbo a las instalaciones de la propia policía hasta finalmente cobrarles una multa. Es decir, es totalmente arbitrario, deben ser sancionados estos elementos policíacos y, por supuesto, hemos señalado que, bajo esta estrategia, en lugar de perseguir delincuentes, en lugar de sancionar a quien está cometiendo los delitos, pues se persigue, se hostiga, se amenaza o, en este caso, se cometen abusos contra la ciudadanía. Bueno, pues ahí está la declaración de José Martínez Cruz, presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, quien dice, hay que sancionar cualquier abuso de autoridad de los policías sobre este hecho que se dio en Jutepec de unos turistas que fueron golpeados por elementos del mando único. Esperemos que verdaderamente haya castigo para estos elementos. Y bueno, en cosas más agradables, ya está con nosotros, integrantes del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado.